Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Jarcodragón con Draco y la Maos Y bueno chicos, en el episodio anterior les he dicho que iba a pasarme mucho tiempo farmeando notas de investigación si lo tenía que hacer del modo usual Así que me he tomado el atrevimiento y como aquí el que toma las decisiones soy yo Me he traído a un pequeño amigo que se llama Oldman o Old no sé cuánto que estaba por aquí Aquí está Oldam, este que está aquí, que nos intercambia notas de investigación y que ahora sí es bueno ¿Qué dice? Algo en lo que te pueda ayudar, vamos, estoy para eso, madre mía, ese es mi Oldam Va a ser nuestro acompañante aquí dentro, que me parece que va a ser donde voy a... no, después les voy a contar las locuras que tengo pensadas Pero, este tipo nos da un objetivo claro y que es básicamente farmear Enderpearls para poder obtener notas de conocimiento Aquí tengo 6, pero en mi casa tengo muchas más Enderpearls Pero, no sin antes, no las vamos a ir a buscar sin antes, esperen que por ahí me la marco Y aquí tengo suficientes Enderpearls que son las que estuvimos farmeando últimamente como para poder tradear con este tipo Si bien el tradeo te da un descuento... uy, perdón, esto lo tengo que eliminar Este es por lo que vino Oldam Si ustedes se fijan... bueno, acabo de gastar una tonta Enderpearl así de risas Si le doy click con algo, por ejemplo con esto, vale Como pueden ver, por 16 nos dan una nota de conocimiento y por 32 nos dan 55... disculpen, una nota con 25 y esta de 55 puntos Obviamente 55 por el doble de Enderpearls te dan 5 puntos más Así que, siempre que podamos llevarnos de estas es mucho mejor, no son estaqueables Así que parece ser... bueno, me he quedado con 5 ahí, que no sé qué están haciendo, vale 55 y 55 son 101 puntos de conocimiento y no sé si... ah, ahí estamos, funcionó Lo que yo quiero investigar antes que nada son estas mesas, como pueden ver, la de... la de experiencia A tablet that experience from blocks and items, it requires polvo estelar, and energy, the run, vale El tema, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, que es la de... Esa de extracción, presiona para ver Y requieres polvo estelar, and a low amount energy, vale Y este es el que necesita de energía y esta es la de que de crafteo que nos vamos a poder hacer Listo, con esto está básicamente todo lo que quería hacer Me traje el altar del otro mundo para... para ponerlo a funcionar Que este altar, supuestamente, vamos a poner nuestro primer altar de esta dimensión aquí Vamos a ponerle los polvos estos, que son los polvos de esencias Y ahora, vale, ahora vamos a ponerle bloques ¿Por qué? Porque este altar funciona con bloques Y ahora van a entender por qué he puesto las cosas como las he puesto Voy a utilizar estos bloques Y tienen que ser uno, dos, ahí, dos ¿Ven? Así, ah bueno, pero aquí lo hice muy asimétrico ¿Ven que están saliendo partículas? Significa que funciona Si no funcionase, no saldrían partículas Esto lo que hace es mejorar cosas Si hay cosas con encantamientos, ítems con encantamientos Los va a mejorar Vamos a ver una cosa Yo tengo algo aquí con un encantamiento que yo pueda tener en cuenta Si esto Tiene Warping 7 No sé si esto funcionará Espero que sí Así que se viene Vale Aún no Ah, vale, tengo la magnetización activada Así, así muchas cosas no voy a poder dejar Esperen Ahí estamos Ahí, muy bien Encima el sonido de la magnetización Ahí, listo Supuestamente, esto podría aumentar ¿Ven? Está funcionando Lo está mejorando O lo repara o lo mejora ¿Vale? No sé si eso está para repararse No, la verdad que no Así que vamos a dejarlo aquí Digo Aquí ¿Vale? Y supuestamente Cuando expulse el ítem Lo habrá mejorado en algún aspecto Lo mismo voy a hacer con esto Que Vamos a ver si funciona Si mejora el ítem Y después de un tiempo Supuestamente va a expulsar el ítem Algunos de los ítems Esto después lo vamos a probar Con ojos de Enderman Mesa de pociones Y algo más Para ver si lo hace No obstante Hay un par de cosas más Que me gustaría probar De este mod Como Esta El altar fogoso de esencia Que ya lo podemos Investigar Fierre altar con verde Esencia fogoso Intu Heard speed on Furnace Muy bien Este puede estar bueno Pero Creo que es Altar fogoso de esencia Altar fogoso de esencia No es este Interesante Muy interesante Cuéntame más Vale Tengo entendido Que es lo que hace A ver Esto está gastando No está gastando Lo voy a probar Después Porque ahora tenemos Un par de cositas que hacer Señores y señores Pero esto ya está funcionando Vámonos al End ¿Cómo al End? Si te estás yendo al Overworld Lo sé Pero es la forma Que tengo de llegar Difícilmente Al End O al punto de partida Del End Que estaba por aquí Voy a aumentarme un poquito El renderizado Permiso Pido permiso En mi propia serie De YouTube ¿Saben? Vale Bajamos Nos quedamos aquí Y entramos aquí Vale Ya estamos Tenemos que ir Al portal del End A donde matamos El dragón Que por cierto Puedo volar Gracias a que tengo La armadura de dios Nivel 1 Que tenemos que hacernos Las siguientes armaduras De dioses Y que cuando terminemos De hacer las cosas En el End Lo vamos a hacer Vale Tenemos esto Y ahora Me voy a quedar Con el huevo del dragón No sé que cosas Se pueden hacer Con el huevete Vale Vamos a poner Esto tal que Así sé que es un pistón Pegasojoso No sé si esto va a funcionar ¿Vale? Vale Ponemos un bloque De redstone Vale Esto no funcionaba Con bloques de redstone ¿Vale? Pos interesante Pos algo que aprenda ¿No? Espero tener madera Vale Eh Señores Endermans No me miren No me miren Eh Vale Me acabo de hacer Un sonido De alienígena recién Que no es medio normal Fue Lo más extraño Que me ha pasado En mucho tiempo Grabando Que cosas extrañas Pasan Y no quiero contar Que Cuáles son las que pasan Vale Ponemos esto aquí Saco una antorcha De redstone Espero que esto funcione Porque la verdad Ah Bueno Eh Pues se ha quedado Un buen día ¿No? Esto no funcionaba Con redstone Macho Que se yo Un botón Un botón Tiene que funcionar Digo yo ¿No? A ver Le voy a poner un botón Aquí No Bueno 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 Que se viene Cabreo de la mouse Esto no funciona Así Bueno Ah vale No se debe Poder mover Con Con pistón pegajoso Supongo yo No tengo ni la más Pálida idea Vale Me vuelvo a la casa Y me crafté un pistón Tú Tú vayas a saber Tú ¿Cuál es el problema Aquí? Pero Eh No A la casa No A la sala De cofres Ahí estamos Perfecto Ostras Tormentas No Tormentas No Aquí no Este minecraft Las tormentas Están prohibidas Así conmigo Así que Mal a mal Que les pese Vale Ahora hacemos así Metemos aquí Aunque tendría que Voy a craftearme el pistón Pero tengo que probar Una cosita más Que no sé si va a funcionar Pero bueno Pero bueno Vale Eh Necesito madera Parece que En cuanto a Por medio de madera Me estoy quedando Bastante de ras Un, dos, tres Necesito Roca o piedra Eh El pistón Se hacía con roca ¿No? Que yo le cué Vale Estos son los crafteos Voy a fijarme Si puedo hacer Un pistón No parece que se hace Con roca Vale Roca 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 Bien que suena Roca 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 Que había aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y siete Vale Y ahora La redstone Y nada más Creo que es Creo que el pistón Se hacía No Necesito uno de hierro Ahora me estoy de acuerdo A donde he crafteo De estos cabrones Vale Uno de hierro Uno de redstone Y No estoy fijándome En la mesa De En En el ley Si ustedes están fijando Vale Si ustedes se dan cuenta No me estoy fijando en el ley Como me costó configurar Esa frase Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Arriba Y supuestamente Tengo mi pistón Ct Vale Dejando fuera Los errores técnicos Vamos Hacemos Tp al end Y ahora bajando Vale Donde está Señor 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 Portal Pero te veo Aquí Bajamos No hay ningún problema Estas son Averías Fallos Que suelen ocurrir En mi jerco dragón Que se van solucionando Dentro del capítulo No pasa nada Es por mi forma De hacer las cosas No Es porque soy De piel blanca Porque soy Tomatito Vale Ahí estamos Ahora pongo Esto Tal que Aquí A ver cabrón Me estoy empezando A mosquear Un palo Uno de roca Una palanca Y Esto Antes Estoy seguro Que con esto Tiene que funcionar Porque con esto Siempre funciona Voy a hacer una cosita Un intento Que trate En el anterior episodio Y que no se resultó Vale No puedo En serio Méteme dentro El agujero Ahí está Gracias Y ahora rompo esto Y no funciona Vale Le voy a dar A ver a donde se teletransportó Para allá Voy a quedarme con esto Y me voy a quedar con esto Vale Me quedo con estas dos cosas Pongo el pistón Cabrón 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 Vale Vamos a ponerlo Aquí Hey cabrón Where are you from? Eres distinto La palanca ¿La palanca? ¿La palanca? Yo no tenía Vale Tranquilos muchachos Tranquilos Que yo soy Que se exaspera Llevan dos palancas Voy a terminar El episodio Con cero palanca Vale 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 ¿Por qué esto no está...? Vale Vale Ok ¿Por qué este huevo no...? ¿Qué leches? ¿Le cambió algo el mod? Vale Eh... Ender Dragon Huevo Dragón Dragon Light ¿Qué es Dragon Light? Huevo Dragón Rocka Taka 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 DRAGON Is created on top of the end portal After killing a Valle It teleports into the round of the valley They can be picked up by Sneaking and hitting it with any sword They can be picked up by Sneaking When destroyed It teleports back to the end picarlo con picando picando haciendo shift vale, creo que se teletransporta en una línea, ¿no? a tomar por saco que empezando a mosquear, cosa mala pero mucho además el huevo de dragón no se salía con un pistón no se extraía con un y ahora lo acabo de perder, ojo, ojo se viene que aquí me estoy empezando a cabrear a ver ¿dónde está mi huevo? ok, vale otro intento más, que por ahí ese lugar estaba mal le pasaba algo malo que no creo, pero bueno vamos a poner el huevete aquí vale una palanca me estás diciendo en serio que no me puedo quedar con con el huevo ahí está ¿pero qué pasó? ¿que le di con la espada haciendo shift y se salió? bueno vamos a dejar el pistón aquí vámonos a la casa que esto... ah no, esperen que creo que haciendo así LOL ah, que funcionó vale y si le doy ahí ah, vale o sea que ahora me tengo que meter en este portal de LEND y yo aquí si abro espero que no se haya reseteado todo el LEND ¡eh! ¡hey! no puedo no puedo salir ¿dónde estoy? eh, no no quiero reiniciar el LEND no, 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 no no vale por aquí sí vale o sea que de lejos puedo vale vale no sé qué pasa pero creo que encontré cómo hackear esto a ver eh cole ahí estamos después uno de estos días te destruye reiniciar el LEND pero ahora no ahí tenemos la plataforma para reiniciarlo y con el huevo del dragón se pueden hacer eh ah, vale esto y nada más madre mía sencillo, compacto, cabezón vale ahora vamos a la casa de LEND y vamos a empezar con el tema de los U-gradeos en este caso no tengo que irme primero a mi casa a mi casa y podría empezar a hacer eh la vara para llevarme la energía de LEND la secundante en todo LEND y guardarla en algún lugar sí voy a empezar haciendo eso porque si no después se me va a liar tendré que haber ido a la sala de cofre solo para no tener lag ¿saben? porque dentro de esta casa si no cargan las cosas bien como me estoy teletransportando el lag es inminente vale ahora eh yo quiero un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones el huevo del dragón lo voy a dejar en su lugar eh que va a ser en las cosas del Minecraft porque esto es de Minecraft ojo que si el huevo del dragón no es de Minecraft a mi me están mintiendo bastante vale pongo esto aquí voy a dejar cosas sin sentido ahora pero bueno a ver necesito recetas del hardcore ender expansion que me voy a ir a la última que es la forma de sacar energía de acá adentro eh esta es la vara de energía que se hace con bloques de endium y auric auric que son lo que nos dieron esos bichos que eh les ganamos en anteriores episodios y eh espera esperen un minutito chicos vale nada cosas 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 de mágicas de todos los días que suceden en mi canal aprendan a entender a entenderlo y amarlo eh vamos a sacar un bloque de esto 1, 2, 3, 4, 2, 1, 6, 7, 8, 9 vale y ahora nos venimos aquí y sacamos ¿de dónde está? que leche ¿dónde? ¿mandí? yo anduve con esto encima todo el tiempo y tengo 3 tengo fucking 3 yo no tenia 8 de estos uy esto me huele a tongo que paso aqui cabrones me faltan cosas nos vamos a los de lento pero yo no tenia no nos pasamos un episodio bueno vamos rapido a los laboratorios me cuentan y me dicen que si vale vamos a amarillo 1 que de aqui seguro que encuentro un camino bastante seguro vale donde esta la brujula aqui vale me voy a poner esto voy a activarlo esperen un minutito estas son unas cosas que yo uso habitualmente para poder moverme ahi estamos subimos y ahora la brujula nos va a marcar el camino designado el mas cercano es por alla el de alla si no si no puede haber otro alrededor no 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 hay ninguno asi que vamos para alla vale vale esta este mas vale no se cual es creo que este es el que esta mas cerca eh y no se si ya llegamos vale porque hay una cantidad de endermans aqui pero no no es el lugar que estamos buscando asi que a seguir buscando vale entonces vamos para alla bien y uno de estos puntos violetas que estan dando vueltas por este mundo por este maravilloso mundo es mi casa asi que ojo ojo al piejo eh tendria que aumentarme el renderizado o no se porque no estoy viendo nada vale tendria que estar llegando pero como no no estoy viendo vale voy a creo que ahi estoy parado no? si estoy parado voy a ver lo de renderizado eh hola pero estoy cayendo vale estoy parado sobre algo hola ah vale uff que estaba muy alto parece ser vale estamos cayendo y este es el laboratorio no es el laboratorio que bien me acabo de dar un golpe contra el suelo vale vamos para el que estalla o no o si o no que creo que es lo mismo eh ah va a ser lo mismo no voy a ir para aquel lado eh 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 tranqui 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 que te me vas que te me vas que te me vas que te me vas vale subí vamos espero que sean sendermancitos no me hayan sacado nada ya les digo que mucho de estas islas es cuestión de suerte o hacerme un teletransporte o hacerme un teletransporte pero como yo me olvido casi siempre de hacerme un teletransporte es cuestión de suerte vale ya casi espero espero estar llegando vale el tema es ponerse como objetivo uno de estos puntos voy a ir al que está más lejano vale lo que estoy haciendo creo que es lo que está mal porque yo empiezo a flotar vale F3 a que altura estoy 180 y pico de ahí vale 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 vuela vuela cabrón uff vale lo que yo hago es que me estoy volando todo el rato pensando que es como en creativo y no no es que me voy que me voy en serio ostras aquí está el laboratorio un chase cube este es el laboratorio de si creo no sé no estoy muy seguro a lo de siempre uff vale voy a empezar a matar endermans cosa de que se me spawne lo que quiero que se me spawne vale muertos y finiquitados vamos aquí vale necesito uno de sus reyes señoras y señores ahí hay uno aquí hay otro vale va a ser rápido y poco indoloro vale muy rápido no fue porque se fue mira hay tres necesito bueno 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 señor apaga y vámonos toma listo me dio una ¿no? cuatro vale ahora tú bien que raro tener ese pegado al gran dolor ¿no? vale y tú también ahí estamos y si si me vas a pegar y yo con esta armadura no me voy a ni mosquear y no me dio lo que estoy buscando vale busquemos más ya que estamos vale aquí hay otro dos vale esto va a ser rápido listo creo que lo he matado pero no sé si me dejó lo que me tenía que dejar pero yo les digo que estos tipos me los cargo vale tú también adiós tú también ostras como pega ¿no? toma toma tú también ahí estamos ahí estamos y el que estaba atrás mío se murió por la inercia ¿no? pero que si se ha muerto por la inercia vale le vamos a dar a estos ahí estamos y también que tú eres el objetivo aquí vale tú también ahí estamos y uno más ahí estamos murió como les cuesta soltar lo que tienen que soltar voy a darles con la espada de viento no obstante porque creo que va a ser mejor porque creo que me van a poder dar más cosas si les doy con esta espada a ver no van a venirme a pegar tantos como este por ejemplo ah no pero esto tiene aspecto ignio no sirve para pegarle a los intermans el aspecto ignio no 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 vale aquí no aquí no tú muere tú muere tú muere tú muere ahí hay otro vale uno dos y no sé dónde se teletransportado pero todo esto es experiencia que nos llevamos que fue ese ruido vale a ver ahí hay otro lo voy a dar desde abajo vale no sé dónde he ido ostras que golpazo que me acaban de dar ¿no? vale es que es difícil terminar esto en vuelo uno menos creo pues toma me acabo de meter dentro de su cuerpo a ver si encuentro al fucking enderman no que también es difícil saber cuando se teletransportan dónde corno terminan ahí ahí siéntelo gózalo no me dio nada y es que estos farmeos la verdad son de los más molestos vale esto no aquí tampoco vamos 25 minutos no se pongan nerviosos que hoy acabamos con un deseo todo guapo vale 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 listo nada ay dios vale por aquí no por aquí no por aquí no que por cierto el nuevo amigo que tenemos en casa es uno de estos tiene la skin de uno de estos hoy tengo pensado de grabar tres o cuatro episodios para esta serie ya tenerla zanjada pues toma pues adiós aquí la gaso que me meten cada vez que utilizan esa habilidad que no es mi idea normal no se por qué hay cosas que el juego no ve mira todo esto que me llevo y que van a hacer más notas de investigación pasa acá vale tú también ve despidiéndote de este fucking mundo uy 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 que me pegan uy vale alguien me disparó vale tú que todavía no te moriste ¿no? bueno es una forma de decir ¿sabes? se murió apenas me acerqué vale aquí hay otro que mira mejor te tendría que pegar con la mano ¿dónde estás? ahí estás ven aquí solitos nos la vamos a arreglar bueno que no me están dejando nada los cabrones tendría que hacer una mini transición de farmeo pero no porque van a no no vale ahí ahí ¿dónde estáis? señor ahí está ahí está el señor bien aquí a los pies a los eh bueno eso ya no fue bien aquí estás creo que es este el que estoy queriendo matar lagazo ahí está ahí está ahí está ven aquí pequeño ahí estamos bien muy bien no me dejan nada cabrones vale aquí hay dos más este está medio muerto este no pero cuenta vale a ver si le pego muchas de repente ahí estamos ahí estamos ostras aquí me metió sale tranquilicen las brazos ey 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 ustedes dos tírense por el abismo a mí no me importa vale tú murió se murió que raro que no me estén dejando ya nada de loot ¿saben? ven aquí ven aquí donde te he sido mujer vale mueren solos después de un tiempo no sé qué les pasa que mueren solos pero bueno mala mujer vale toma ahí uno muere dos y me dispara y me da entretenido que me da vale ¿dónde estás? ¿se metió? cabrón no te me escapes así ¿que tú y yo estamos entablando una conversación en la parda divina? ey 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 y ese golpe ese empuje que tienen estos tipos ey están todos como fucados contra mí ¿no? pero si alguien me invoca de frente y no de costado estaría bastante bien ey bueno bueno decir que tengo esta armadura porque a esta altura ya hubiesen Los he muerto varias veces, con lo que me cuesta controlar a mí los muertos... Eh, señor... Por tramposo cabezón y altanero. ¿Cómo sabés que eran todas esas esas cosas? Porque lo tenía tatuado en la frente. Si son todos negros. Vale... Ustedes que dicen que por experiencia no sé que puede llegar a tener un tatuado negro de negro en la frente. ¿Vieron? Esa no la tenían. Por handamandapio... Ey, ¿dónde está el...? Che, macho, yo vine aquí por loot y a mí no me engañan, que se lo están guardando los cabrones. A ver, me aumentaría el encantamiento, pero sí, eso es lo que tengo que hacer, aumentarme los encantamientos. Toma. Para allá. A ver si los mato con esto, a ver si me dan más. Pin. Pin. Que con esto voy a tardar para matarlos, ¿no? Eh, 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 eh. Vale, vale. Ya sé por qué me tiran tanto para atrás. Toma. Y no me dejan nada, cabrones. Que me dejen ya sus cositas, tengo cuatro nada más. Con esta cosita. Eh, eh, eh. Bueno, me parece que voy a ir a aumentarme los encantamientos. O por lo menos, darme fortuna en algo, porque estos tipos... A ver, tengo fortuna aquí. El vampirismo. Edric, decaimiento, binding... Ah, no tengo fortuna aquí. ¿Y aquí? Wrath, Elder, afilado, afecto mínimo. Saqueo tres tengo en esta espada, que me conviene más matarlos con esto. Pero se van a teletransportar como enfermos mentales, a ver. Sí. Como dije, enfermos mentales. Vale. Tengo una idea. Es volverme. Pero voy a establecer un punto aquí. Creo que tengo hojas en algún lado. Espero. No. No, sí. Vale. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto adentro, esto adentro, esto adentro. Voy a sacar una enderpeg que ya tengo. Voy a ponerme un punto. Y voy a ponerle farmeo amarillo. Farmeo amarillo. Vale. Ahí. Voy a ponerle farmeo amarillo. Listo. Hecho. Le vamos a dar a esto, shift click. Lo meto. Y ahora, supuestamente, nos vamos a la sala de cofres. Y de la sala de cofres. A la mesa de encantamientos. Y de la mesa de encantamientos. A la libertad. Vale. Voy a buscar otra vez estos bichos. Porque la verdad. Es que son los más molestos que puedo haber. Vale. Aunque puede ser que no tenga para sacarle aspecto ignio. Vale. Espero que sí. Afilado. Bat. Irrompibilidad. Decaimiento. Retroceso. Autosmeld. Magnetización. Expigus. Saqueo. Pero voy a sacarle el aspecto ignio. Toma. Encantar. Listo. Tengo para encantarme algo más. Voy a ver si este pico está al máximo. Si. Vale. Voy a encantarme esto. Y listo. Esto que tenía. Esto era para los cristales. Voy a meterle afilado. Aspecto ignio. Saqueo. Irrompibilidad. Irrompibilidad. Exp boost. Rath. Elder wisdom. Todo. Lo invento todo. Ahí está. Y listo. Encantamos. Listo. Ya me saque los niveles de encantamientos de encima. Que. Me da un ataque cada vez que veo tantos niveles. Vamos a. Farmeo amarillo. Como el túnel amarillo. Del tiempo. Inexpugnable. Y le vamos a dar con esto. A ver. Donde están. Los endermans. Que yo. Estoy buscando. A ver señor. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Bien. Otro más. Ahí. Ahí. Listo. Y no me da. Vale. Tú también. Tranquiliza las vagas. Vale. Vale. Uno más. Nada. Nada. Que es un farmeo difícil. Me vienen contando. ¿No? Bien. Vamos a jugar en su terreno. ¿Qué es este? Por alguna extraña. Eh. Pero parezco un pimba al macho. Joder. Encima de estabilizar este vuelo. Es lo más difícil. Parece. Es como manejar un auto. Lo más difícil del mundo para mí. Vale. ¿Dónde hay otro? Aquí. Esto. Me darás. Lo que te estoy pidiendo. La meto cosita. Eh. Eh. La meto cosita. Es que no me están dando la cosita. Vale. Hay un pequeñísimo inconveniente. Es que estos tipos. No me están dando. Lo que yo les estoy pidiendo. Vale. Uy. Bueno. Bueno. Señoras y señores. Bueno. Tengo una. Una de estas menos. Vale. Vale. Con esto funciona más. Eh. Si me dio tan rápido. Es porque con esto funciona. Ey. Lagazo. Me cacho en diez. Dejen de darme estos lagazos cada vez que me disparan. Ey. Bueno. Menudos lagazos. A ver si lo esquivo esta vez. Bueno. Ven. Que ya me dejaste disparar. Toma. Uno más. Madre mía. Esto del saqueo. Sí que funciona. Ey. Ey. Bueno. No. La próxima. La próxima. La próxima me saco un pasaje. Que estoy aquí de a bordo. Bueno. Señoras y señores. Que me están dando. Están dando para repartir. Ey. Ey. Toma. Bueno. Me voy de aquí. Es que tengo a los señores de todas partes. Queriendo. Uy. Reventarme. Jeje. Vale. Creo que llevo cinco encima. Vale. Aquí hay otro. Vale. Voy a tratar de matarlo rápido. Iba a decir para que no se teletransporte. Pero les voy a dar a todos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Para que me den focus. Y esto se me va a llenar. No contaba. No contaba como que iban a empezar a hacer esto de los rollitos. Saben. Voy a hacer un plan para que. Toma. Toma. Bueno. Toma. Toma. Pues toma. Ey. Bueno. 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 Ey. 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 Yo no pagué por este viaje. Ey. Que felicidad. Irnos de viaje. En moto. En coche. Ey. Dos. Uno menos. Vale. Y a donde se fue. Ey. Bueno. Bueno. Madrones. Dejen de pegarme tanto. Yo soy un niño bonito. No me peguen tanto. Vale. Y ahora. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Ven aquí. Cobrón. No te me escapes. Creo que solo me falta. Ah no. Si ya tengo listo. Me voy para la casa. Madre mía. Vamos a. Eh. La casa lent. Y listo. Ya tenemos lo que requeríamos. Eso fue raro. Eh. Eh. Tenemos que venir aquí. Vamos a. Hacernos. Un bloque de estos. Y el bloque es más. Tengo una de estas de más. Saben. Con lo que me costó. Ahí estamos. Tenemos. Un. Núcleo de vara de energía. Y con esto se hace. Eh. La mesa de acumulación. Y con dos. Varas de obsidiana. Que me imagino que se harán con dos de obsidiana. Así. Vale. Como se hace. Una fucking vara de obsidiana. Esa es mi duda. Vale. Con dos fragmentos de estos. Que aquí los tengo. Mira. Al final. Las varas estas se hacen con cosas que se sacan de ahí mismo. Uno o dos. Listo. Los de estos. Tenemos esto aquí. Esto lo pongo aquí. Y tenemos la. Vara de energía. Con esta vara de energía. Supuestamente. Cuando tenemos a la vara de. Ey 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 ey. Y también con los fuegos artificiales aquí. No es la mejor idea. Vamos a. Irnos a. El farmeo otra vez. Y supuestamente de aquí. Tenemos que sacar. Unos. Unos. Unos focos de energía. Que no tienen que estar ali caídos. Vale. Que se que están aquí adentro los cabrones. Aquí ven. Este está. Estos tienen distintos nombres. Vale. Saludable. Bien. Eh. Como. Lo tengo aquí. Tengo. Tiene. Tiene esta cosa. Un punto de energía. Vámonos. Otra vez. A. La casa de Len. Y ahora lo voy a dejar en una esquinita. Para ponerle. De poner. Una cosa. Abajo. Vale. Ahora está debilitado. Bien. Va a comenzar a cargarse. Y ahora. Esta. Vale. Esta cosita de aquí. Va a ser lo que le de. Energía. A las máquinas de Len. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora. Qué más. Qué más. Necesitamos. Para poder aprovechar esta energía. Creo que hay que usar. Una mesa. Que es esta. La mesa de acumulación. Que se crastea así. Y necesitamos. Otro núcleo de vara. Vale. Para el núcleo de vara. Mismo procedimiento. Que lo haremos. En el siguiente episodio. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho. Este episodio. Hicimos varias cosas interesantes. Un poquito de enfermeo. De Ender Peds. Y de. Esas cosas. Que hicimos con esto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más. De mi Harko Dragon. Con. Dreco. Y la amados. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. No se olviden de comentar. Y. Dejar un lindo like.